Damas y caballeros, lo que le está ocurriendo al futbolista de la selección argentina y campeón del mundo Alexis McAllister es una absoluta locura. Resulta que su exnovia lo está demandando y le está exigiendo una compensación económica. Sí, le está exigiendo dinero, pero hay un problema. Uno, nunca estuvieron casados. Dos, tampoco tuvieron hijos. Es decir, McAllister no le debe absolutamente nada. De hecho, se la llevaba de viaje, se la llevaba por aquí, se la llevaba por allá, le daba regalitos. O sea, McAllister le dio una vida soñada a esta mujer y ahora, por alguna razón, como ya no están juntos y como ella acabó dolida, muy, muy dolida, pues evidentemente le está demandando. Y es que resulta que McAllister comenzó a tener una relación sentimental con su mejor amiga, Ailen Koba, en su momento, su amiga de toda la vida. Creo que se conocían desde los cinco años y al parecer McAllister siempre había estado enamorado de ella. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que dicen, ¿no? A ver, seguramente la chica esta lo tenía franzoneado probablemente y bueno, resulta que McAllister se convirtió en un chat, en toda una celebridad, en un futbolista multimillonario, hiperfamoso y pues bueno, cómo no hacerle caso, ¿no? Ahora sí le iba a dar una oportunidad. Me imagino que por ahí iba, ¿no? Entonces ambos al parecer ahora están enamorados, están en pareja y vale, no pasa nada, está bien. El punto es que para estar con esta mujer, pues McAllister dejó a su exnovia, la mandó a volar y la exnovia acabó totalmente dolida, pero dolida, dolida, dolida al punto que acabó en programas de radio, en programas de televisión argentina y lo único que hace constantemente es ante la mínima oportunidad hablar de su relación pasada, o sea, ante la mínima, cosa que hace evidente que ella sigue sufriendo por esto. Y o sea, acaba de demandar a este tipo y exigirle una compensación económica, por lo tanto es obvio que ella está dolida, muy, muy dolida. Me parece una demanda absurda. Y a ver, ahora, al principio quizás muchas personas apoyaban a esta mujer, a la expareja de McAllister, pero ahora casi todos los memes son, o sea, casi todas las personas dicen, tremendo de lo que se salvó McAllister, por todas las aptitudes, todas las cosas que ha hecho la ex, o sea, es que es increíble. Ya cuando uno ve cómo actúa la exnovia de McAllister, dicen varios, qué bueno que la dejó, la verdad, imagínense, pero bueno, el punto es que sí, aquí nos dicen, Camimayan demanda a Alexis McAllister por una compensación económica. O sea, la gente no se la cree. Miren, pobre infeliz esta piba, supera, hermana. Sí, claro, imagínense. La mina no tuvo hijos con él, no se casó, vive hace casi tres años de nombrarlo en su programa de radio y tirarle palos. Literalmente le invitan solo para eso, y lo demanda. ¿Cómo se nota que ponerse ropa para TikTok? Ya no garpa, pero muerta antes que buscar laburo de ocho horas. O sea, al parecer también Camimayan era como una influencer de TikTok, no estoy muy seguro antes de esto, antes de que se hiciera famosa por ser la novia de Alexis McAllister, pero bueno. Entonces, no estaban casados, no tienen hijos, qué carajo demandaba. ¿Qué demanda si nunca tuvieron hijos ni casados ni nada? Esta quiere sacar dinero solo porque sí. Y aquí incluso dicen varias personas, ¿no? Que le saque todo. Hasta aquí llegó mi amor. Que le saque todo. Imagínense, o sea, increíble. Terrible chupasangre la mina esta, amiga de ustedes, conchudas. O sea, toda la gente se le va en contra a la ex de McAllister. Parásito nivel mil. Se casaron, no tenían una convivencia firmada. ¿Acaso? No, no la tenían. Para nada. Tranquila, no te pagarán nada. La FIFA hará trampa para que eso no ocurra. Vale, entonces, increíble. O sea, repito, increíble. McAllister es un genio. Por cierto, no están casados. ¿Qué está pasando en su relación? Una locura. O sea, solamente es una mujer tan, pero tan dolida que está viendo cómo joder al ex. Está viendo de qué forma le jode la vida. Es así de simple. Pero a ver, miren, aquí podemos ver algunos artículos que nos dicen. Revelaron que Cami Mayan demandó a Alexis McAllister tras su escandalosa separación. Uy, uy, uy. Cami Mayan demandó a Alexis McAllister por compensación económica y explotó todo. Según ella, dejó su vida. O sea, dejó su vida para estar con él. ¿Qué vida? O sea, ¿qué vida? Es que este es el problema que muchas de las veces yo tengo y yo hago esa pregunta. ¿Qué vida? ¿Qué hacías? ¿Cómo te iba antes? ¿Tan bien te iba? ¿Realmente? Es increíble. O sea, es impresionante. Entonces, aquí nos dicen. Cami Mayan demandó a Alexis McAllister por una compensación económica. Desde LAM informaron que uno de los dos dejó de trabajar y producir dinero por acompañar a su pareja. Además, revelaron que hubo una mediación con la madre del jugador de Liverpool, pero no se dio el acuerdo. Ok. Ella quiere una compensación económica. Eso quiere decir que cuando uno de los dos cónyuges deja de producir dinero por acompañar a la pareja, ella consideró que dejó su vida en Argentina en suspenso. Vale. Ok. Entonces, ella pues básicamente está diciendo que dejó su vida en suspenso durante esos cinco años. A ver, nos comentan. Hubo una mediación con la madre de él porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la justicia. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero. O sea, quiere una compensación económica de cinco años. Increíble. O sea, increíble. Es simplemente vergonzoso. Pero bueno. O sea, esto es a mí lo que me llama la atención es como constantemente al parecer el feminismo dice empoderar a la mujer, pero al parecer no existe responsabilidad. O sea, ella también tomó la decisión de irse con McAllister. Y además McAllister se lo estaba pagando absolutamente todo. McAllister perdió dinero en eso. Y no solo eso, la reputación, la carrera de Cami Mayan mejoró. Ella se hizo mucho más famosa. Y no solo eso. Además, por si fuera poco, hoy está siendo invitada a programas debido a la fama que se hizo. Se hizo extremadamente más conocida. Por lo tanto, yo me pregunto dónde está el problema. Si durante esos cinco años no te faltó nada, tuviste viajes por el mundo, te compraron ropa y además seguramente ya siguió haciendo colaboraciones y todo. Por lo tanto, repito, a mí me parece ridículo, muy, muy ridículo lo que esta mujer está haciendo. Porque además el futbolista McAllister había gastado dinero en esa relación muchísimo. Y repito, sí, claro, hay cierta responsabilidad en McAllister, pero acaso no hay cierta responsabilidad en Cami Mayan? Acaso no? Ella también eligió eso. Decidió optar por esa vida? Interesante, no lo creen? Pero bueno, aquí nos comentan. El departamento en alquiler de Cami se ocupó, la mamá de Alexis, por dos años. Ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra la convivencia. En Europa no existe la compensación económica. Cuando vuelven del mundial, que es cuando se separan en Argentina, estuvieron la mayor parte de la relación acá. O sea, lo chistoso de todo esto es que miren, esta es la foto en el mundial. Miren, muy felices los dos. Ella no sabía que su vida estaba a punto de irse al carajo. O sea, en esta fotografía, que fue justo en la final del mundial, seguían aquí juntos. Pero poco tiempo después todo se desmoronó. Y cuando digo poco tiempo es días después todo se desmoronó. Esto es como la foto antes de la tragedia. Pero sí, chicos, resulta que esta mujer está demandando a su novio. ¿Qué opinan? Háganme saber en la caja de comentarios. Chicos, nos vemos en la próxima.